Muchas gracias, presidente. La iniciativa que presento ante ustedes es una iniciativa que reforma diversos artículos a la Ley General de Educación con base en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno que habla de la transversalidad de la perspectiva de género como un eje. Es decir, que en todas las áreas estará incluida esta visión que vendrá a ser parte fundamental de las políticas públicas. Se reformaría en el artículo segundo y séptimo de la Ley General de Educación la importancia que tiene el tema pues es fundamental para todo lo que venimos desarrollando en cualquiera de las áreas, en salud, en política, en lo económico. Y es que es un derecho fundamental que hemos visto su progresividad desde la inclusión de escuelas mixtas, ahora el concepto de coeducación. Es decir, que esta visión de la estructura de los contenidos en todo el sistema educativo tenga el enfoque de género. En eso consiste esta iniciativa porque la educación se apoya en valores como la no discriminación, como la igualdad y la igualdad sustantiva es la igualdad real, la igualdad en los hechos, que no solamente esté la igualdad jurídica, la justicia, la no violencia, la tolerancia, la paz y el respeto a la dignidad humana. Todo ello con el objetivo de permitir a las personas alcanzar una vida social plena. El derecho a la educación se encuentra previsto en diversos tratados internacionales que nuestro país ha firmado. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo por mencionarles algunos, con la finalidad de prever la protección de manera integral de este derecho a la educación. Asimismo, es de resaltar que el derecho a la educación se encuentra contemplado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, como se señala en sus principales metas, un México con una educación de calidad. Por otro lado, este documento señala al interior de sus estrategias transversales, este rubro de la perspectiva de género, en donde garantizar la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres es fundamental. Se considera inconcebible aspirar a llevar a un país como el nuestro hacia un máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Se contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de las desigualdades que todavía prevalecen en nuestro país, de la exclusión o la discriminación. El objetivo de tales consideraciones es fomentar un proceso de cambio profundo con el objeto de evitar que se reproduzcan estereotipos, prejuicios, roles, usos y costumbres que trasgredan los derechos fundamentales tanto de hombres como de mujeres, que incidan en una desigualdad que se traduzca en injusticias. Al respecto, es necesario puntualizar que el concepto de coeducación significa intervenir en todos los ámbitos de la vida escolar teniendo en cuenta las diferencias que existen entre niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Es un proyecto de transformación en la transmisión del conocimiento y de las ideas desde el enfoque de género en los espacios de socialización destinados a la formación y el aprendizaje. Por todo esto mencionado, es importante que señalemos que la educación debe orientarse hacia un modelo igualitario, es decir, un modelo de coeducación en donde se logre esta igualdad de oportunidades y que al mismo tiempo se permita alcanzar la igualdad de condiciones educativas a través de acciones cuyas líneas sean trazadas con base en la transversalidad de la perspectiva de género. A efecto de alcanzar el ejercicio pleno del derecho humano a la educación se considera pertinente estas modificaciones y sobre todo pensando en que quienes más pobreza tienen siguen siendo las mujeres. Quienes están no como grupo minoritario sino más del 50% de la población y con los avances que hemos logrado en materia de política es muy importante que las nuevas generaciones logren esta igualdad de oportunidades considerando un eje para hacer los cambios trascendentales en cualquier país que se vea como un país democrático necesitamos modificar estos valores y por eso someto a su consideración esta iniciativa de ley. por su atención, muchas gracias.